Un poco más un cariño nuevo volvamos al camino del amor no importa lo que tenga que olvidar si vamos a sufrir por un error es preferible un ruego un poco más será un alivio para dos fracasos y si te vas un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego un poco más que traigo aroma de cariño nuevo volvamos al camino del amor no importa lo que tenga que olvidar si vamos a sufrir por un error es preferible un ruego un poco más será un alivio para dos fracasos y si te vas llévate al menos un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego un poco más un poco más un poco más que traigo aroma de cariño nuevo un poco más un poco más y si te vas por un error es preferible un ruego Un poco más será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin